Para todos los amantes de la música y proteña en esta noche, compadito, vamos a avanzar entregándoles al signo de la presencia musical para ustedes, ok? Vámonos amigos de Papanguito, compadito, les recordamos que estamos totalmente vivos en esta noche y vamos a enviar un regreso para que les apague el ritmo de la música y en esta noche nos vamos bailando con los del general, les recordamos que estamos regalando las tarjetas de presentación para cualquier evento especial o a través de las redes sociales, a través de Facebook, estamos como los del general oficial, ok? Ahí le enviamos esto que viene para ustedes, compadito, le entregamos de la música y proteña para ustedes, ok? Vámonos, sale, sale! Vámonos, sale, 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 y que bonito bien para esta noche enviamos la música norteña para ustedes la música norteña la música norteña la música norteña vamos a la media pausa mis amigos bueno vamos y volvemos